soy ti tiene un sistema de plantar es de cogida mucho mejor pero bueno voy a hacer estos bienvenidos a un nuevo capítulo de survival en el anterior capítulo nos quedamos aquí haciendo esta granja la continuaremos hoy bueno antes decirlo de siempre que esta serie es un minuto hablado y luego dos con música pero que esos dos realmente son 8 en realidad se va por 4 luego otro 1 2 1 2 12 así hasta 10 y bueno lo dicho vamos a hacer esto que es donde nos quedamos el el último día tendré que ir a por arena y a por cosas allí a dejar de lo que he recogido ahí pero bueno eso lo vais viendo ahora mismo según vaya haciendo también haré el mecanismo de resta como este de aquí pero allá abajo como este igual pero para patatas aquí venga hasta ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Y... Me da tiempo. Y... Muñeco... Y... 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 Y...